Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. A fin de dar cumplimiento al artículo 41, fracción 18ª de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, envió a usted el informe anual 2022 de actividades del órgano interno de control. Asimismo, se solicita espacio para ser leídos algunos extractos ante la Junta de Coordinación Política o comisión que usted considere. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Atentamente, patria, ciencia y trabajo. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México y firma Victorino Barrios Dávalos, titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.